Gente, transmisión directa de Twitch, vamos a hacer una escucha completa a esta banda llamada Space Goat y el álbum Superstition. Por acá me dijeron que Space Goat es una banda formada en Monterrey, México, por los hermanos Miguel y Gina Ríos. Space Goat toca en una mezcla de rock clásico, doom rock, rock psicodérico y stoner rock con la voz femenina de Gina Ríos. Así que si les parece gente, nos vamos callando y a ver que nos espera con este álbum. Segundo disco de esta banda. Muy bien, Space. Qué mejor, buena música, ¿no? Arrancamos fuerte. Un arranque. Ok. 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 ¡Gracias! Muy bien, me gusta mucho esa escala y la voz de ella también y esta transición es un tipo más lento, me gusta Son muy agradecidos, mirá, y hasta ahora arranca muy bien, ¿eh? ¡Gracias! Muy bien, muy bien esa escala Oh yeah Don't give them an all the chance Don't give them an all the chance Cause you know you'll go on again Oh yeah Don't give them an all the chance Oh damn Wow, good theme Buen arranque de disco definitivamente Claramente, no? Transiciones con buenos cambios de tempo La voz de ella me parece espectacular Y una escala Bastante genial Vamos con transmuta Bastante agresiva la guitarra All right Oh yeah Oh no Yeah Oh No No Es verdad, tenés razón en eso, tiene su toque y apacigada, él sabe, es eso, ¿no? Que me enciende siempre en ti, las caderas invisibles disueltas, universos paralelos anidan, los instantes que despiertan la oscuridad. Es verdad, tenés razón en ti, las caderas invisibles disueltas, universos paralelos anidan. Es verdad, tenés razón en ti, las caderas invisibles disueltas, universos paralelos anidan. Es verdad, tenés razón en ti, las caderas invisibles disueltas, universos paralelos anidan. Es verdad, tenés razón en ti, las caderas invisibles disueltas, universos paralelos anidan. Es verdad, tenés razón en ti, las caderas invisibles disueltas, universos paralelos anidan. Es verdad, tenés razón en ti, las caderas invisibles disueltas, universos paralelos anidan. Es verdad, tenés razón en ti, las caderas invisibles disueltas, universos paralelos anidan. ¡Suscríbete al canal! 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 Qué bien, qué bien, me encanta. Oh, en serio, bueno, querían que se haya solucionado la voz a todos. Qué bien, qué bien esa guitarra. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué estribillo más fea, dice. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. la canción esta me ha parecido muy difícil de predecir hay más protagonismo en batería junto a los puentes musicales y el marcaje de tiempo no las armonías de la guitarra me parece espectacular y un estribillo muy pegadizo vamos con astral a ver qué tal esto buen disco me va gustando conocer mucho esta banda hasta ahora no hay una canción que me aburra o nada por ello todo lo que voy escuchando me encanta oh bueno la media chile ¡Suscríbete al canal! 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 creo que justamente en ello, una electroacústica que destaca con un hermoso arpegio y ella con técnicas vocales excelentes, tanto de pecho, una voz de cabeza, y tarareando el falsete es algo que me parece un plus agregado, bastante lindo, vamos gente con, here's the sound, a medida que vas escuchando se nota, como empieza agresivo, a calmarse, volver a calmarse, y ahora volvemos al inicio de lo que es el disco, con un quilombo musical. Sigue todo el disco, a ver que tal eh, ya arranca muy bien esto eh. ¡Gracias! 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 ¡Tremendoso! ¡Gracias! 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 Muy buena esta canción creo que toda la que vamos escuchando es mi preferida, los cambios de tempos y los puentes musicales es como el inicio del disco, me gusta mucho, la sinergia entre el bajo y la guitarra me parece genial, pero elija la guitarra, rítmica y poderosa, el agregado instrumental en el final me parece bien, un plus, vamos con la canción, buen disco, buena banda ¿Qué es lo que más que más que más que más que más que más del disco, me gusta mucho, la muerte de mi ¡Gracias! 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 muy bien muy bien esta canción noto que es un grupo y que está acá muy bien los puentes musicales realmente la escala de la guitarra esta canción me parecieron brutales muy bien me encantó vamos gente con sleeping hours ahora que nos espera con estas canciones no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 La carrera destaca muy bien. ¡Gracias! 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 Where you are now, you're waiting for me I know that you do You're sleeping hours What you gotta do When you cannot deliver it In this eternal sea 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 Creo que es un grupo que destaca pero muy bien en puentes musicales Pero demasiado bien Creo que el guitarrista es bastante completo Muy bien personalizado todo lo que va haciendo y ejecutando directamente Lo que fui notando es que ninguna canción se parece a otra de este mismo disco Creo que es algo bastante factible porque hay un buen trabajo en lo musical claramente Gina Río me parece una cantante bastante perfecta en lo vocal Gino Río me parece una cantante bastante perfecta en lo vocal Para finalizar para finalizar de esta forma Para finalizar de esta forma más mística y también como espacial Me ha gustado, me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo conocer este grupo Este disco y bueno espero poder subirlo pronto para ver qué opino a la demás personas Realmente se ha disfrutado mucho y esta es la música que necesitamos hoy en día actualmente Nada más que decir gente Gran canción, gran canciones, gran banda, grandes artistas Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse, darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau chau